En el Cantón Militar de Tibú se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando de seis unidades militares orgánicas de las Fuerzas de Tarea Vulcano y la 30ª Brigada del Ejército Nacional, con jurisdicción en los municipios de Tibú, el Tarra, Convención y el Carmen. En la ceremonia, el Teniente Coronel William Silva tomó el mando del Batallón de Ingenieros Número 30, adscrito a la 30ª Brigada. El mando del Batallón de Artillería Número 30, Batalla de Cauca, fue asumido por el Teniente Coronel Juan Camilo Gutiérrez. Asimismo, el Teniente Coronel Fernando Rincón es el nuevo comandante del Batallón Especial Energético y Vial Número 6, y el Teniente Coronel Henry Herrera está al mando del Batallón Especial Enérgico y Vial Número 21. Con respecto al Batallón de Ingenieros de Constructores Número 50, el Teniente Coronel Ernesto Mejía se puso al frente de esta unidad militar que adelanta labores de pavimentación en vías en la región. Igualmente, el Coronel Heli Silva es ahora el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres Número 8. Los comandantes entrantes se comprometieron a continuar velando por la seguridad y tranquilidad de la población civil que habita en la región del Catatumbo.